me estoy comiendo un chocolate amigos se me olvidó el celular fuimos rapidísimo al triánguis para comprar esto un kilo de manzanas crema y compré algunas cosas para adornar regalos les voy a hacer un vídeo creo que sencillo de eso y tengo que adornar los suculentos regalos pero ya es la hora de trabajar y nada más me alcancé a bañar ni siquiera me arreglé pero bueno ya tenemos la manzana también ahora sólo falta la lechera la piña no la voy a hacer aquí entonces eso está fácil nada más me tengo que arreglar y tengo que terminar de poner todos los los regalos que necesito para hoy en sus respectivos empaques y ya eso es todo lo que tengo que hacer tengo que editar el vídeo subirlo a lo mejor me lleve la computadora más fácil y si nada más amigos me regalaron una bonita caja de chocolates ferreros rocher pero es esta esperen déjenme la cierro para que se las enseñe porque si no se me van a caer esta porque demonios combinan los putos cerraros rocher con rafaelos de popó porque porque hacen eso o sea los ferreros son la cosa más deliciosa de la vida y el otro que trae también está buenísimo y los rafaelos que pedo son horribles estás de acuerdo qué opinas de que por qué tienen que combinar con rafaelos mejor que no hagan los malditos rafaelos disculpen si ustedes aman el chocolate blanco me parece la cosa más horrenda de la vida te guste el chocolate blanco qué te pasa te guste el chocolate blanco mira si le sacas bien el papel hijo de la fregada me está albureando no escuchen no sabe trabajar si la envoltura te la sacas bien no no sabe trabajar ya no le vamos a hacer caso más oigan esperen me tengo que quejar de otra cosa aparte de los rafaelos porque me dieron el regalo en la noche nos vamos a ver donde vamos a dar los regalos porque no lo dieron ahorita porque la gente no se puede aguantar los regalos no es por los regalos es que hay un orden en la vida por qué no lo pueden respetar eso es lo único que digo no termine de arreglar los regalos los van a ver no sólo enseñar los van a ver hasta el vídeo porque es otro vídeo para mí y no sé hoy es el primer día que traigo base de maquillaje pero no peiné porque no me dio tiempo pero me falta el maquillaje de ojos entonces ahorita me lo hago ya rápido y ahorita vamos por por la piña y la lechera para hacerle ensalada mierda no me traje mi pastilla quieres que tenga tu mamá loperamida 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 y para qué quieres el chorrillo loperamida y si eso es todo vamos a vamos a ver super por las cosas rápido y después vamos a su casa porque vamos a llegar poquito antes para que me alcance a maquillar y por qué no me dio tiempo de arreglar qué es eso carlos no se tenga rabia se metió en la estación de algún pueblo donde somos los mejores cómo me la sé no sé qué mal te gusta miren esto hay galletas muy bonito muy bonito todo yo y ahí están los regalos y aquí estoy yo sin maquillarme todavía vamos a hacer la ensalada de manzanas ven conmigo que cantas ya terminé de arreglarme hasta el pelo me hice el maquillaje tardé nada y me gustó mucho les gusta tiene como rojo y aquí tiene dorado aquí abajo les gusta creo que quedó bonito y creo que se ve bonito y está bonito para navidad me gusta me siento orgullosa a mi y el cabello en nada nada más me enchiné las partes de abajo jaja y no les enseñé mi outfit ¿quieren ver? esa es la taza de baño olvidenla son unas botillas y un pantalón negro y una blusa toda transparente pero traigo un bralet de abajo que me gusta mucho y esta chamarrita y ya se ve bien ¿no? se ve como raro desde aquí a ver aguanta se ve bien ¿no? y listo y listo vamos para abajo ahora para arriba mentira estoy comiendo miren y una tarjeta y algo aquí pero apenas lo voy a abrir vamos a ver qué ¿qué es eso? él tiene los comestibles ¿por qué tú tienes los comestibles? no manches pero que sea brrrrrrr eso ay amoron tú ¿Y qué es eso? ¡Ah, qué bonitos! Estos son como para la abundancia. Y estos son trufas y estos son unos pequeños chocolates. ¿Esto es chocolate? ¿Cómo va a ser jabón? ¿Esto es chocolate? A ver, quiero abrir. Este. Mira, lo quiso Jaime. Tengo más. ¡Cara! ¡Ah, qué bonita! ¡Muy bien! ¡Tenemos una! ¡Muy bien! ¿Quieres que ponga la escalada ya? ¡Donde sea! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ya siéntense! ¡Ya siéntense! ¡Ya siéntense! ¡Ya les voy a pasar! Este año yo hice el rezo. O sea, solo leí ¡Ay! Me dio un lechugazo. El año pasado Carlos hizo el rezo. Pero el rezo se cantaba. Entonces dijo ¿Canto? Y me dio un ataque de risa horrible. Y entonces seguimos Digo, seguimos rezando Y ellos estaban muy serios rezando Y yo no podía con la de risa O sea, me dio un ataque horrible Y me sentía pésimo Porque todos estaban muy serios en su papel rezando Y yo me reía todo el tiempo Fue vergonzoso Tengo regalo Me la proveí y si te queda Porque a mí me queda muy bien Y yo me la proveí 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 Y ese es que ahora se usa Se estira de esos añejos Transparentes, ¿no? Por favor No puedo abrir con una mano Sí ¡Qué bonita! Pero no lo ha abierto Ya, pero no lo ha abierto Sí, me la tequila ¡Gracias, Monten! ¡De nada! ¿Qué pas de esta la es? ¡La es la patina! ¡Qué bonito! ¡Hasta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita!